FOTOGRAFIA FANTASMA 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 este mismo lugar de torx salvana donde sí que aparecía una cara y es así que sí que podría yo casi asegurar de que había una persona pero en ésta no en ésta desde luego que no tenemos que dejarla un poco en el aire hasta que averigüemos qué clase de figura ha salido ahí yo como consejo se lo dije a sergio a todo el equipo de códex lo interesante sería volver y a qué lugar y poder hacer otro vídeo tomar unas fotografías más o menos a la distancia que la tomaron en esta ocasión y a ver si vuelve a aparecer si vuelve a aparecer pues hombre estamos hablando seguramente de que se trata algo físico que se encuentra detrás de ese muro y que bueno pues no podemos verlo bien desde esa distancia pero si no aparece desde luego sergio tengo que decirte compañero que tendrías una fotografía de esas que podemos llamar un poco las joyas de la corona esas que tienen que quedar en el aire porque no tienen una aplicación lógica ni coherente entonces a ver si podemos averiguar juntos la verdad una fotografía muy curiosa de parte de todo el equipo sergio paqué y códex más allá del misterio os voy a compartir por supuesto el enlace de ello pues para que podáis escuchar los programas de radio si queréis escucharlos queréis descargarlos voy a poner el enlace en la descripción del vídeo porque desde luego hacen un programa de radio muy interesante tocan todo tipo de temas y todo está enfocado de una manera muy seria muy didáctica y para que lo entienda todo el mundo sea muy bien un programa que tengo que decir que muy entretenido y que de luego aconsejo a todos los a todos los radio oyentes que le gusten los programas de misterio de acuerdo códex más allá del misterio no podéis perderlo así que nada sergio compañero a todos los compañeros de códex más allá del misterio por nada mandaros un gran saludo y deciros que muy interesante la fotografía y que siento no poder finalmente dar un veredicto final o una posible solución que intentaremos averiguar la verdad un poco más adelante a ver si podemos arrojar algo de luz a esta curiosa imagen de nuevo que curiosa que sí como digo ya tenéis en la descripción del vídeo el enlace de códex más allá del misterio tenéis también la página de mi grupo omega 4 investiga donde bueno podéis ver los trabajos que vamos realizando como equipo de investigación y exploración de campo deciros a todo el mundo tenemos en las redes sociales facebook y twitter compartimos los vídeos que creamos y realizamos a través de youtube podéis mandarnos vuestras fotografías sería interesante que fuera desde vuestra propia cámara fotográfica donde las tenéis que mandar pues al mismo email de siempre fotografiafantasma arroba gmail punto com muchas gracias amigos y amigas y nos vemos muy pronto que nos vemos en el próximo vídeo